¡Suscríbete al canal! Hola Ari, ¿cómo estás? ¡Hola! Y estamos chicos en un nuevo episodio de esta serie sobre rival en la cual finalmente tendremos que luchar contra el dragón Pero con la gran modificación de que literalmente estamos atrapados en un world border, en un muro gigante e insuperable Porque es más alto que lo que se puede subir en Minecraft y que además es impenetrable de ninguna de las maneras No podemos acceder a esta minari ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta situación, Ari? ¡Ups! ¡Au! Que yo te he pegado con el puño ¿Qué te parece esta situación? Interesante Pero no me gusta porque soy claustrofo Ah, interesante pero no te gusta Vale, Ari, tenemos que solucionar hoy varios problemas Como ya sabrás en el episodio anterior fuimos a la mina ¿Y cuál fue el resultado? Nefasto, la verdad ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me explotó un creeper y morí Y se llevó la mitad de mis objetos Eh, sí, bueno, digamos que la explosión se cargó todos estos objetos Y todo esto tengo que avisaros de varias cosillas Mientras tenemos ahí a Ari de fondo consiguiendo semillas Tengo que deciros que obviamente si sois nuevos en el canal Podéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones Para que así YouTube os avise de futuros vídeos Si queréis más episodios de esta serie tenemos que llegar a ¿Cuántos likes, Ari? A 20.000 A 20.000 likes Así que todo el mundo a dar me gusta Y luego otra cosa de la cual tengo que hablaros Es que este mes estoy colaborando con Instant Gaming Una web, una aplicación Que la verdad es que está súper guay Y que tiene case de videojuegos súper, súper baratas Y que gracias a ellos estoy haciendo un sorteo De literalmente el juego que tú quieras Así que tienes en la descripción Vete a echarme un vistazo porque el sorteo está siendo épico Una vez dicho todo esto chicos Ahora sí que sí nos ponemos manos a la obra Voy a ver cuánto hierro tenemos Ari, ¿vale? De momento tenemos 16 Me parece una cantidad bastante bien Así que voy a aprovechar para hacernos un cubo Que no tenemos ninguno Y voy a aprovechar también para hacer una azada Pero en vez de hacerla obviamente de hierro Pues mejor la hago de piedra, ¿no Ari? Sí, sí Para no gastar materiales en cosas que realmente no necesitamos Ya que el hierro realmente lo vamos a tener que usar luego Para hacernos dos escudos y bajar a la mina Porque no podemos seguir teniendo cero materiales Y ser los más pringados de todo Minecraft Vale, vamos a hacer el huerto más o menos por aquí Voy a contar cuatro bloques Para que sea el tamaño perfecto exactamente aquí Y tendremos que hacer el super huerto Ari, ¿cómo vas de semillas? Bien, ya tengo casi 20 Vale Ari, dime, ¿cuál es tu cultivo favorito? Me encanta el trigo Uno, dos, tres, cuatro Ya, pero el trigo El trigo casi es un poco lo que menos alimenta En plan La carne es lo que mejor alimenta en Minecraft Pero Las patatas yo creo que van mejor Sí, pero a mí me gusta el trigo Vale Es decir, independientemente de lo que sea mejor para Minecraft A ti te gusta el trigo, punto y final Sí, no sé Me gusta estar conmigo, ¿qué hace? Vale, vale, vale Mira, tenemos aquí una experta en sonidos en Minecraft Vale, yo ya estoy haciendo Ari el cuadradito Donde vamos a tener que plantar todo Vale, hasta aquí Necesito un poco de dirt Y tú ya si quieres puedes ir incluso plantando Espera, yo nos salvaré Espérate, voy a plantar yo dos patatas Ahí está ¡Ah, que venía un zombie! Sí Han venido desde la mina para vengarse de todos nosotros Maldita sea Vale ¿Para qué no huen las patatas? ¿Y para qué no huen las patatas? Eh, vamos a plantar las patatas de momento en esta esquina Mira Aquí Así que tú vete plantando en el otro lateral Ahí está, todo esto así Y listo Eh, ¿tienes polvo de hueso o algo? ¿Un hueso o algo? Tengo un hueso Oh, déjamelo, déjamelo, déjamelo Vale, este hueso lo vamos a utilizar para hacer crecer las patatas Y así poder tener más patatillas Ahí está Esto no crece más Y esto, pues, se queda aquí Pero bueno Por lo menos tenemos cuatro Y puedo plantar unas cuantas más Tendremos que esperar a que todo esto crezca Mientras nos iremos alimentando de... Mira, tengo náuseas No, pero eso no te lo comas, Ari Que te da un pan Mira, te da dos panes ¡Bien, más pan! ¿Cuántos tienes? Tres Ah, yo tengo cuatro, vale Y nada, ahora nos quedará otra que esperar a que esto crezca ¿Cuántas semillas tienes, Ari? Ya ninguna, ya las he plantado todas Muy mal, eh Había que haber conseguido alguna más Vale, pues venga Vamos a seguir pillando semillas hasta que tengamos Para rellenar todo el huerto ¿Puedo matar a este piggy? ¿Eh? Que si puedo matar al cerdo No, 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 no No mates a los animales Porque no sabemos si en el futuro los vamos a necesitar Para hacer alguna granja o no Así que De momento, mientras no sea extremadamente urgente matarlos para quedarnos con su comida Pasamos del tema Ari, compañera, ¿cuántas semillas llevas? Ya tengo cuatro ¿Qué tienes cuatro semillas? ¿Pero qué mierdas? Esas y yo llevo 19, Julio Vale, Ari, pues venga, ven al huerto Y vamos a plantarlas todas Que ya prácticamente es de noche Y mañana cuando salga el día Nos vamos a hacer el escudo Y nos vamos a ir directos a la mina ¿Dónde estás? Ah, vale Se ha puesto a llover, Ari Tenemos que craftearnos un paraguas Ay, Dios, se nos va a risar el pelo No Corre, ven a casa Creo que sí que podemos dormir ya Te sigo, te sigo ¿Qué haces de aquí? Uy, pedoja Está escondido en el techo para no mojarse Claro, claro Vale, a dormir, a dormir, Ari Corre, corre Cierra la puerta Venga, venga, hasta mañana, Ari Hasta mañana Amanece un nuevo día, Minecraft Y Ari, ya sabes lo que hoy toca No tenemos lluvia No tenemos noche Pero nos tenemos que poner manos a la obra ¿Tienes maderita en el inventario? Sí, toma Vale, pues pilla del cofre uno de hierro Y tienes que craftearte un escudo, ¿vale? Te me has llevado la madera Toma, es que yo no te he pedido que me tires madera Te he preguntado que si te harían madera Bueno, yo te la he dado Vale, yo ya tengo mi escudo Así que ya sabes lo que tienes que hacer tú Eh, yo como tengo un cubo También voy a aprovechar para rellenarlo de agua Ahí están Y ahora ya no nos queda otra Que bajar a la mina ¿Tienes espada de hierro? Eh, no Vale, pues te voy a hacer una espada de hierro ¿Y pico qué tienes? Eh, nada Vale, te voy a hacer también un pico de hierro Como mueras en la mina Vamos a perder un montón de materiales, Ari Solo nos quedan seis de hierro Así que espero que estés bastante atenta Eh, toma Te dejo ahí tus herramientas de hierro Arriba a la derecha Voy a llevar materiales de construcción Los cuatro panes que tenemos Así que no estaría mal Conseguir, eh ¿Cómo se dice esto? Por lo de hueso Y ahora sí que sí, Ari Nos vamos Sígueme Come, eh Tienes que ir con la vida a tope Aunque te quedes sin comida Vale Comienza la... Uy, por aquí no era Comienza la expedición, Ari Acompáñame Voy a ir colocando antorchas Por la escalera Para que así no nos spawnen Monstruos en ellos ¿Sabes? Ah, yo no he cogido antorchas Bueno, da igual Yo te doy una Toma No, te doy mi espada Espérate que me he equivocado Sí, bueno La espada también me viene Unas pocas No, ya tienes tú tu propia espada No seas liante Vaya Eh, ¿has pillado las antorchas? No Pues no Toma Segundo intento Las he vio yo pillar Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí Vale, pues ponte las en la mano No, en la mano tienes que tener el escudo Espera, entonces no veo Eh... Vale, pues... No sé Mira a ver cómo te las apallas, Ari Pero sin palmas Te expulsamos de la serie Jope A ver Ah, vale, es verdad, es cierto Yo no me acordaba Aquí lo que teníamos era una mineshaft Espérate que los bostros están tranquilos Vale, vale Que pillen Ahí está Vale, tú tienes que llevar Eh... La antorcha en la mano, ¿vale? Y yo voy a llevar escudo Tú... Tu única función Toma Te voy a dar todas las antorchas Tu única función es Ir iluminando, ¿vale? Y yo lucho contra los bostros Pero habrá que coger este hierro Vale, sí, hombre Obviamente hay que pillar también hierro Pero bueno Antes de ponernos a minear ¿Ves? Hay que asegurarnos De que no hay una bruja Tirándome veneno ¡Ayúdame! ¿Pero dónde está? Aquí Eres la... Mátala, mátala ¡Sal de ahí, sal! Ya está Estamos muertos otra vez Que no, hombre ¡Ah! Que me quedo enganchada ¿Ves cómo vamos a morir otra vez En el mismo sitio? Es que no, que no ¡Uye! Que te persigue un creeper Está muertísima ¿Por qué? Porque sigue por... ¡Uye! No pares ¡Ya estoy huyendo! No pares No pares Sí, yo casi estoy en casa Vale Necesito ayudar y... Ya abajo, ya abajo Hay una bruja intentándome asesinar Yo te protegeré Pues corre, mata a la bruja ¡Mátala, mátala! ¡Mátala! ¡No! Eres muy lenta Eres muy lenta, tío Es que eres súper lenta Que ya me he matado Sí, mi nariz Después de que me mate Necesito, chicos, un nuevo compañero Aria es una noob de Minecraft Vale, Ari Vete iluminando por los pasillos Que yo voy con el escudo Si aparecen monstruos Te vas huyendo para atrás Huyendo, huyendo ¡Corre, corre! No, huye tú Que yo ya sé lo que tengo que hacer con ellos Yo hago así Huye, huye, huye Estoy huyendo No estás huyendo Te está matando Vale, ya puedes volver Y así Me voy a comer el último Oh, Dios El último pan que nos queda Bueno, el último pan que me queda a mí ¿A ti te queda algo? No Un ojo de araña Estamos muertísimos Huye Huye que vas a volver a morir Vale Yo tengo que bloquear las flechas Y pegarles Vale Vale, se están pegando entre ellos Eso ya es un punto Bastante a favor Mato a este Mato a este Y necesito que no mines Necesito más antorchas por aquí Vale, un creeper ¡Huye! He huido Vale, muy bien Es lo que tienes que hacer Antorcha Ahí está Y por aquí tenemos más mineshaft Vale, ven por aquí Vete colocando antorchas A ver estos esqueletos Vale Pégales Pégales ahora que me tiran a mi traqueo Ahora a ti ellos no te pegan Vale, muerto Y este A ver si se puede matar Y muerto Vale, coloca otra antorcha aquí ¿Dónde? Eh, pues en el suelo No sabes Y listo Vale, ya tenemos esta zona De la mineshaft despejada Creo que por aquí continúa la mina Así que coloca un par de antorchitas por aquí Una Y por aquí Esto no sé si continúa más No, vale Perfecto Por aquí ya no van a salir monstruos Tenemos oro Tenemos hierro Y por aquí esto es seguro Por aquí es seguro Y creo que ya no queda nada oscuro, ¿no? Se supone Eh, para ahí abajo Hay más camino Eh, bueno Pero para abajo ¿Dónde? Por aquí Por aquí hay lava Podría haber diamante Creo que no Creo que no hay diamante Pero bueno Tenemos lava para hacer el portal Nether Que era una de las cosas Que buscábamos Así que GG por ahí Pues nada Y vámonos para arriba Vamos a ver si ha crecido la comida Y por lo menos guardamos Lo que hemos conseguido Por el momento En los cofres Porque si no vamos a perder Aquí antes Yo he palmado Porque la señal no estaba La puerta no estaba señalizada Y me he pasado Y luego he muerto Porque has tardado 7 horas En venir a ayudarme Cuando tengas algún problema Con una bruja ¿Sabes cuándo hubo he hecho ayudarte? ¿Cuándo? ¡Nunca! Jolín, es que la puerta Como has dicho No estaba bien señalizada Ya, pero una cosa es para entrar Otra cosa es para salir Solo hay una manera de salir Entonces no Bueno, pues yo me caí a salir Anda, excusas Todo mentiras Vale Bueno, por lo menos es de día Habrá que decir algo en el huerto A ver Tengo polvo de... O sea, tengo huesitos Uh, vale Yo también tengo huesos Es verdad Vale, pues entonces Saca todo el polvo de hueso que puedas Y haz crecer las patatas Las patatas son el futuro A ver Ya están todas crecidas Las cultivamos Y la... Toma, te tiro el polvo de hueso Y la planto Dale a la misma hasta que crezca, eh Si no repartimos Ahí está Cosecho esto Cosecho esto Cosecho esto Madre mía, Erick Que a lo mejor hoy cerramos patatas ¡Bien! Planto por aquí ¿No te quedas polvo de hueso? Eh, no Que decepción de vida Vale, te han sobrado patatas, Ari No, ya las planté Vale, pues han sobrado patatas Aunque haya zona de trigo Nos han sobrado dieciocho Así que esto al horno Y hoy cenamos ¡Ay, qué ilusión! Vale, Ari Pilla la mesa de crafteo Y el cofre Que hay que meterlo en casa Que esto es una locura Aquí tenemos un cofre Así que aquí plantas el otro Y yo voy a colocar Al lado de esta mesa Voy a colocar el... El horno Ahí está Placa Perfecto Y la crafting table La colocaremos entre las dos camas Listo Voy a meter carbón Bueno, parte del carbón que tenemos Y voy a meter las patatas Voy a cargarme mejor esta mesa Chunga Muchas gracias, Ari, por empujarme De nada Eh, coloca las cosas donde yo te he dicho Por fin La crafting table ahí Y el otro cofre Y el otro cofre al lado del otro Vale Vale, voy a craftearme el horno Ahí está Tú, tú, tú Espérate Tú, tú, tú Otro horno Este horno lo colocamos aquí Y voy a meter todo el hierro Mete el hierro tuyo también Y fíjate que yo ya estoy alimentándome a patatas Toma, Ari, una que te quedas Dame, dame patatas Ya te he dado Vale, voy a guardar esto Que de momento no lo necesitamos en el inventario Todo esto El cubo me lo quedo Los bloques de construcción también Y bueno, la verdad que nada mal Hemos conseguido comida Hemos solucionado prácticamente el tema de la comida Hemos bajado a la mina y hemos sobrevivido Esto es mágico Pues nada, chicos Mientras Ari se encarga de los cultivos Ahí está Con polvo de hueso, bueno El que hayas conseguido Bueno, bueno Para co... Eh, eh, no está mal, eh Para conseguir crecer tres Y ocho patatas nuevas que se irán al horno Toma Mira, mira Aquí hay uno de trigo Guapos Te vas a poder hacer pan Pues nada Yo meteré estas patatas ahora en el horno Pero Ari yo creo que podemos ir terminando Por aquí La verdad es que ha sido un episodio Súper loco Hemos palmado un montonazo Eh, hemos conseguido un huerto Que eso sí está bien Y hemos conseguido explorar la mina Y bueno, ya tenemos lava Así que ya podemos irnos al nether Así que yo creo que en el próximo episodio, chicos Si llegáis a la meta de 20.000 likes Pues lo que haremos será irnos a... A explorar el resto de la mina que nos queda A ver si encontramos diamante o algo similar Y también, Ari, me imagino que tendremos que irnos al nether Que ya va siendo hora de que empecemos a luchar contra los blazes Y empecemos a encaminarnos con la lucha del dragón Así que nada, chicos Como siempre Esperamos que os haya gustado un montonazo el vídeo de hoy Recordad que en la descripción tenéis enlaces súper interesantes Como a este súper sorteo del juego que vosotros queráis Que estoy haciendo junto a Instant Gaming Y creo que Ari quiere decir algo Mi Instagram Vale También está ahí abajo El Instagram de Ari también está abajo ¿Cuántos seguidores tienes? Eh, estoy a punto de llegar a los 7.000 Madre mía, casi 7.000 seguidores de Ari Así que nada, chicos Ahí tenéis en la descripción Hay cositas para ver Hasta aburriros Y nada Un besito Un abrazo Soy Carlos Castle Acompañados de AriNub765 Ese no es mi nombre Eh, que es mi... Es la oveja Se llama así Uy Se llama AriNub745 Acaba de comer Es que tenía hambre Y nada No me voy a ver nuevos gameplays ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!